Cuando yo mandé, propuse esta plática, era temprano por la mañana y yo no funcionó muy bien temprano por la mañana. Entonces, como resultado, tenemos un título que, aunque preciso, está bastante aburrido. Otimización, sistema de transporte con aprendizaje por refuerzo. Pero bueno, yo les quiero proponer entonces un título alternativo que se va a llamar así, yo sé Kung Fu. Y para no perder toda la formalidad, pues podemos ponerle su título aburrido. Y tal vez lo primero es platicar qué sistema de transporte es este, qué es el aprendizaje por refuerzo y qué tiene todo esto que ver con el Kung Fu. Y básicamente lo que tenemos aquí es un proyecto que surge a partir de una convocatoria que se hace de Laboratoria para la Ciudad de México para trabajar con el sistema de movilidad 1. Esta convocatoria aplicó Datán, que es donde trabajó, entonces estuvimos trabajando en ello. Y lo que les voy a presentar simplemente es la parte de ciencia de datos del proyecto más grande. Donde hay aplicaciones, hay streaming de datos en tiempo real y una serie de cosas. Entonces, el sistema de movilidad 1 es una red de autobuses que antes era RTP para los que más o menos conocen la ciudad. Que diario transporta como 400.000 usuarios, se mueve más de 110.000 kilómetros y tiene más o menos 94 rutas y 650 autobuses diario. Y en particular, el proyecto que realizamos es acerca de Valdera Santa Fe, que es un recorrido que es redondo, son más o menos de dos horas, como de 37 kilómetros. Y que va del centro de la ciudad de Valderas, que es un nodo muy importante de la red, porque convergen dos líneas de metro y una de metrobús, además de varias de camiones. Y a Santa Fe, que es el centro de actividad económica de los más grandes, también conocido como el Mordor Godínez. La dinámica es terrible ahí, porque en la mañana van todo el mundo a su trabajo, subiendo a Santa Fe y literal subiendo. Y es una hora de ir todos apretados y luego en la tarde se repite lo mismo con todos los que van de regreso. Entonces, es una cosa importante, es una ruta importante que nos gustaría de alguna manera optimizar. ¿Y qué quiere decir optimizar en este caso? Si ustedes ven, sobre todo en Valderas en la mañana, cómo funciona la dinámica de este camión, se hacen por lo menos dos filas. Que es de la gente que quiere ir sentada y de la gente que no le importa ir separada. Pero a veces, incluso puede haber tres o cuatro filas de la gente que se quiere meter a como del lugar, o de los que igual no se quieren ir sentados, pero por lo menos que no vayan con cinco personas así a los lados. Entonces, hay un balance ahí de los usuarios que buscan ir cómodos contra los que quieren ir rápido. Y un poco lo que regula dónde se ubica cada persona en este espectro es qué tanto tiene que esperar el camión. Si yo tengo 30 minutos esperando el camión y pasa, probablemente no me importa y me quiero subir, aunque sea colgado de la parte de atrás del camión. Pero si pasa más o menos rápido, o por lo menos estoy seguro de que va a pasar con cierta regularidad, soy capaz de esperar tal vez uno o dos camiones. Entonces, hay dos cosas que es el tiempo de espera. Queremos que sea corto, pero también queremos que sea consistente. Y de hecho, a veces es mejor que sea consistente a que sea corto. Es decir, que podamos esperar en cuánto tiempo va a pasar el camión. Entonces, reprendemos la pregunta como cómo reducimos el tiempo de espera, y aquí no dice, pero también cómo lo hacemos más consistente. Hay varios factores que lo afectan, y el más grande es el tráfico, pero no tenemos ningún control sobre el tráfico, medio que podemos anticiparlo, pero tampoco es una cosa cierta. Entonces, es difícil. La ruta tampoco la podemos cambiar porque está definida de antemano, tiene paradas específicas, y aunque a veces los camiones hacen cosas divertidas, como saltarse una buena cantidad de paradas para que la gente llegue más rápido, en teoría no debería de cambiar muy seguido. Una cosa que hacen otros países es que tienen horarios fijos por parada. Este camión de aquí se va a las 10.32, y a las 10.31 está ahí, te subes y se va a las 10.32. Desgraciadamente eso en nuestra ciudad es complicado, en parte por la difícil cooperación de algunos elementos que se encargan de estas cosas, y en parte por el tráfico. Entonces, la última cosa que tenemos es la estrategia de salidas, que es cada cuándo voy a estar sacando los camiones, cómo estoy más o menos manejando eso, y eso cómo afecta a los tiempos de espera. Y tal vez eso no es muy obvio porque es importante, entonces preparé unos pequeños videos. Si pueden tocar el primero, por favor. El de la izquierda. Entonces, aquí lo que está pasando es que estoy sacando camiones, todos juntos. Entonces, hago un convoy de camiones que van avanzando, y si se dan cuenta, cuando pasan por las bolitas negras, las bolitas negras bajan de tamaño. Las bolitas negras representan el número de usuarios que hay. Y algo que va a pasar cuando haga esto es que al principio parece muy buena idea, porque reduzco el tamaño de todas las bolas, pero cuando empiece a pasar el tiempo, unas empiezan a descontrolar. No se ve por el tamaño, pero si ahí arriba dice que llega a haber hasta 3.000 personas esperando al mismo tiempo. Es una simulación muy sencilla, no necesariamente son los desiertos, no se espanten. Puede ser peor. Si se dan cuenta, es una ruta circular, no funciona así la realidad, solamente es para ilustrar. Si te tocan el segundo, por favor. Esta es una estrategia más tranquila donde saco cada cierto tiempo camiones, y entonces voy reduciendo el tamaño de las bolitas, no reduzco todas por completo, pero las mantengo acotadas hasta cierto punto. Entonces, no empiezan a crecer desmedidamente, y aunque hay mucha gente esperando en algunos lugares, por lo menos no son 3.000 personas de repente. Y si vemos el último video, por favor, lo que pasa en este, es que ya estoy siendo demasiado lento, estoy sacando camiones con una frecuencia mucho más lenta, y esto es de hecho peor que sacarlos todos en convoy. No estoy aprovechando todos mis camiones, no estoy aprovechando toda la ruta, y dejo un montón de gente esperando, la bolita ya ni cabe en el cuadro. Perdón. Entonces, claramente tiene un efecto, y lo que quisiéramos ver es cómo manejar eso, para que ese efecto sea lo más benéfico posible. ¿Y qué es eso actualmente? Actualmente se sigue una estrategia muy sencilla, basada en frecuencia. Básicamente dicen, este recorrido dura una hora, y tengo seis camiones, divido una hora entre seis camiones, y tengo diez minutos. Y entonces cada diez minutos hay un camión. Y hay controladores humanos, que están en cada terminal de la ruta, que deciden si seguir o no esa estrategia. Entonces, casi siempre la siguen, pero de repente pasan cosas, y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Que allá adelante hay un bloqueo, y entonces mejor manda este camión, o incluso pueden decidir si la ruta va a cambiar o no. Entonces, es muy manual, y como es muy manual, hay mucha variabilidad en que también lo hacen. Hay unos que son muy buenos, que llevan toda la vida, hay otros que la verdad es que están ahí, porque antes estaban en ruta uno, y pues no hacen un trabajo particularmente bueno. ¿Cómo podemos mejorar esto? Y yo lo que quiero proponer es usar aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es un paradigma de aprendizaje de máquina, que no es ni supervisado ni no supervisado, es un tercer paradigma, donde el problema no es encontrar respuestas a unas etiquetas correctas, ni tampoco es encontrar clusters, sino que es saber cómo un agente que vive en un ambiente específico, que tiene acciones bien definidas, puede maximizar alguna noción de recompensa. Y aquí acabo de tirar como cinco conceptos, que todos son muy técnicos, entonces para no hacerlo más complicado, voy a decir unos ejemplos ahorita, que es el control inventario, que puede ser cuánto tengo que tener de cada producto, mis alacenas, para no tener demasiado inventario, porque eso me cuesta, pero poder atender a todo el mundo. Otro ejemplo muy famoso es jugar un juego. Y uno muy famoso últimamente es el de Go, que unos cuates que se llaman DeepMind hicieron una inteligencia artificial que venció al campeón mundial de Go en repetidas ocasiones. Creo que el campeón mundial de Go le ganó una sola vez, y luego la máquina se adaptó y lo destruyó por completo. Y otro puede ser controlar un robot, un robot que tiene que caminar por algún lugar con obstáculos y tiene que balancear alguna cosa. Entonces hay problemas de control y hay problemas de maximizar algún objetivo, o llegar a algún objetivo. Y tenemos algunos requisitos para que se pueda aplicar. Es que tenga acciones periódicas, el ambiente, que estén bien definidas, que los resultados sean sensables, quiere decir sensable, que se pueda medir, que la recompensa también sea sensible en algún momento. En el caso de jugar Go, por ejemplo, la recompensa es sensible una vez que termine el juego. En el caso de control es continuamente sensible. También necesitamos que el ambiente sea sensible de alguna manera, y de preferencia que hubiera una historia de acciones y recompensas que se han obtenido para poder hacer aprendizaje, y sería ideal que lo pudiéramos hacer online. Es decir, que la gente pudiera estar actuando sobre la realidad en ese ambiente y adaptándose a los cambios que van ocurriendo. Entonces el ejemplo de jugar Go, tenemos el agente que es un jugador de Go autónomo, no tiene input del humano, el ambiente que es el juego de Go tal cual, como las escuelas son las reglas, como se comen piezas, como se gana, como son los puntos, el estado que podría ser, por ejemplo, en cada turno que pasa el juego, cuál es el tablero, cuáles son mis fichas y las del oponente, dónde están, y las acciones, que en el caso del Go es colocar en cada turno una ficha en algún lugar válido. Y bueno, la recompensa, como ya dije, puede ser ganar el juego, y también la llamamos recompensa, aunque sea perder o empatar, no es una recompensa en el sentido intuitivo, pero se llama igual, solamente que ahí sería negativa. Y para el ejemplo que yo quiero, entonces podría pensar como, es un problema de control, donde quiero controlar las salidas, tengo un agente que es el controlador, que es autónomo, no tiene input del humano, el ambiente que es toda la durruta de autobús, la dinámica que sigue, las leyes del tráfico, y este tipo de cosas, las leyes de la física. El estado, que puede ser, por ejemplo, la posición y velocidad de cada autobús en cada momento en el tiempo, las acciones, que serían, en cada momento o cada cierto tiempo definido, decidir si es buena idea o no sacar un camión. Y la recompensa que obtengo, que quisiera que fuera el tiempo de espera promedio de las personas. Y esa es una recompensa negativa, porque quiero que sea lo más chico posible, lo más grande posible, negativamente. Y la pregunta más importante, si hay manera de entrenar a esta gente con los datos que tenemos. ¿Qué datos teníamos? Teníamos las mediciones de GPS de cada autobús, cada 30 segundos, esto es una cantidad bastante grande de información, y el número de usuarios diarios en toda la ruta. Esto es decir, una vez que terminó todo el día, cuántos usuarios hubo en todo el día en la ruta. Y esto se hace por los boletos, que si están subiendo un camión de estos les dan, se fijan el boleto con el que empezaron, es tal, y el boleto con el que terminaron, es tal, lo restan, y es el número de usuarios que, por lo menos que pagaron boleto. Ahora, con todo esto es muy difícil calcular los tiempos de espera. No podemos, porque no sabemos cuánta gente hubo en cada momento, no sabemos quién estuvo en las paradas, cuánto estuvo esperando. Y cuando no sabemos algo, pues tenemos siempre tres opciones. Una es medirlo, de alguna manera, y sensarlo. Otra es intentar estimarlo, y la última es utilizar un proxy, que es una variable que esté altamente correlacionada con la que nos interesa, y fijarnos en esa en lugar de en la otra. Medirlo es muy difícil, porque en cada momento tendrías que estar en cada parada, viendo cuánta gente hay, cuánto lleva esperando, cuando pasó el camión, cuánto se llevó, cuánto se quedó. Muy complicado, lo intentamos hacer, fue un fracaso. Estimarlo, podríamos hacerlo basado en datos, cruzando con datos de población, datos de transporte. Desgraciadamente, como no sabemos nada de la realidad, es difícil de saber si nuestra estimación es buena o no. Entonces, incluso si lo podemos estimar, no sabemos si nos fue bien. Entonces, la tercera parece la más prometedora, que es un proxy. Y como proxy, quiero ver la distribución de camiones en la ruta, contra los tiempos de espera. Y es más o menos lo mismo que habíamos visto. Si podemos volver a tocar el primer video, por favor. Aquí están súper mal distribuidos, todos van juntos. Y como resultado de esta pésima distribución, pues las bolitas, como había dicho, empiezan a crecer desmedidamente. En el segundo, si lo pueden tocar, por favor, es un poco mejor la distribución, están más o menos a la misma distancia todos. Y entonces, como había dicho, las bolitas se controlan de alguna manera. Mientras que en el tercero, la distribución sigue siendo buena, pero podría ser mejor, porque podría tenerlos más cerca. Entonces, no es tan buena el desempeño de esa distribución. Lo ideal sería que tuviéramos los camiones perfectamente distribuidos en todo momento a una distancia igual, todos de todos. Es imposible, pero lo que podemos intentar es acercarnos lo más posible. Y una manera de medirlo sin tener que medir dónde están todos los camiones y sacar la distribución, sería fijarnos nada más en la distancia máxima que hay entre dos camiones en el tiempo. Porque piensen, en los que van todos juntos, la distancia máxima es de prácticamente toda la vuelta. Mientras que en los que están distribuidos, la distancia máxima debería de ser en el caso ideal del 10% de la ruta o algo así. Entonces, voy a usar en lugar de los tiempos promedios de espera que no pude medir, la distancia máxima entre autobuses y esperar que eso se haga en proxy de los tiempos promedios de espera. Se propone también en la solución más grande que tenemos, se propone una aplicación para empezar a medir eso mejor. Entonces, ya tenemos los datos, ya tenemos el problema, cómo entrenamos a la gente. Aquí hay un problema, porque si bien existe historia, esa historia se ha seguido siempre haciendo lo mismo. Entonces, la gente no va a ser capaz de explorar opciones que no se encuentran en esa historia. No podemos ponerlo en la realidad de actuar porque no queremos un montón de usuarios enojados porque el camión está haciendo cosas rarísimas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es de alguna manera utilizar los datos que tenemos para poner a la gente en una simulación que empieza a intentar cosas y ver si optimiza. Y eso fue justo lo que hicimos. Entonces, la idea es simular la ruta. ¿Cómo podemos simular la ruta? Lo ideal que quisiera saber es en cada momento en el tiempo dónde está cada camión y qué velocidad tiene. Eso me va a ayudar a saber cuál es la distancia máxima entre ellos y puedo de ahí sacar el siguiente estado. Para eso me basta saber la velocidad porque la posición está determinada por la velocidad. Entonces, si yo puedo simular la velocidad de cada camión en cada momento en el tiempo puedo actualizar dónde está cada camión. No tiene que ser súper preciso, basta con que en promedio esté bien calculada la velocidad. Y si tenemos una variabilidad que capture la variabilidad real, que a veces los camiones van hechos, van muy rápido y en otras van bastante lento, si tenemos cómo capturar esa variabilidad pues podemos simular la gran cantidad de escenarios que hay y podemos hacer que la gente aprenda muy bien estas cosas. Entonces, el problema se vuelve simular la velocidad. Y para eso hay que hacer un proporcionamiento. Esto casi siempre se salta en las pláticas, entonces yo quise incluirlo, pero quise hacerlo más o menos no tan aburrido. Entonces, empiezo con unos puntos en GPS que solo tengo X y Y y imagínense que los azules son de una unidad y los rojos de otra. Y entonces me gustaría pasarlos a esta representación donde tengo las dos rutas de manera lineal y nada más tengo en dónde estuvieron los autobuses en cada momento. Los puntos negros representan las paradas en este caso y esta flechita de aquí nos costó bastante. En parte porque el GPS es ruidoso, en parte porque a veces estaban en ubicaciones que no tenían nada que ver y en parte porque no teníamos ni siquiera bien trazada la ruta, entonces tuvimos que trazar la ruta a mano, bueno, la flecha lo soluciona todo. Entonces, una vez que tenemos eso, pasamos de eso, del viaje como puntos en una línea a el tiempo contra la posición, que es en cada momento en el tiempo donde estuvo en la línea y ya se ve como una curva bastante agradable, pero todavía puede haber ruido. En particular el GPS a veces mide como si el camión estuviera atrás en el siguiente momento del tiempo, como si fuera avanzando y de repente parece que retrocedía. Obviamente eso no puede pasar porque Valdera Santa Fe es una avenida, no hay manera de que el camión se aviente en reversa 100 metros, entonces hicimos una interpolación para suavizar esto, esta interpolación mantiene la monotonía, es un modelo lineal generalizado con splines cúbicos, con una restricción monótona y si se fijan no toca todos los puntos en la interpolación pero precisamente no queremos que haga eso, queremos que quite los que se ven más ruidosos. Y ya con esa curva lo que podemos hacer ahora es pasar de esa curva a la velocidad que es la primera derivada de eso, es la pendiente en cada momento en el tiempo, qué tan rápido va, qué tan vertical es mi curva y eso se ve más o menos así. Hacemos eso para todos los viajes y obtenemos datos de velocidad y aquí estoy haciendo trampa porque ya les puse unas variables que todavía no les dije por qué, pero básicamente es la velocidad previa del camión y la velocidad promedio en las mismas condiciones donde condiciones en este caso en particular quiere decir el mismo día de la semana a la misma hora del día aproximadamente y elegí esas variables porque tienen una correlación bastante clara con la que me interesa que es la velocidad actual del camión tiene sentido la velocidad previa pues indica la siguiente no puede ser muy salvajemente distinta y la velocidad promedio por tramo pues también es una indicación porque qué tan rápido voy depende de las condiciones usuales de ese pedazo de la ruta entonces una vez que tengo eso puedo plantear mi modelo y como queremos simular una buena idea es un modelo generativo esto es un modelo bayesiano es jerárquico y voy a simular la velocidad como una una suma de una combinación lineal más fácil de la velocidad anterior y la velocidad promedio entonces quiero que todo sea positivo porque la velocidad no puede ser negativa en este caso solo puede ser positiva y por eso tengo gamas en todos lados que son distribuciones positivas y quiero que la velocidad entonces esté distribuida alrededor de un coeficiente por mi velocidad anterior más otro coeficiente por mi velocidad promedio no los quiero cansar con los detalles de esto pero así se ve al final el asunto que son cómo son los coeficientes distribuidos y cómo se ve la varianza la sigma es la varianza yo aquí pongo precisión que es uno entre eso porque es más fácil para calcular para la máquina pero no es distinto en ningún sentido entonces bueno teórico entonces aquí nada más estoy pintando eso parece una traza no es una traza si alguien sabe de modelos bayesianos eso no es una traza estoy sampliando la distribución posterior y lo que pasa es que no es monte es inferencia variacional entonces no es tal cual una traza básicamente estoy muestrando la distribución y esta es la posible distribución de coeficientes que tengo tanto de la beta como de mi precisión y tengo un ajuste visual no etiquete mi gráfica donde tengo de un lado la cosa que yo predije que iba a ser la velocidad y en el eje y la velocidad real entonces y en el caso ideal estarían todos en la línea 45 grados porque eso quiere decir que son iguales en este caso se encuentran bastante distribuidos eso también es algo bueno porque quiere decir que tengo bastante variabilidad con la que jugar no me importa tanto que este modelo está súper bueno prediciendo por eso no puse ni siquiera las métricas de predicción me interesa que captura la variabilidad de la ruta para poder simularla y el resultado de eso es algo así si puedes tocarlo aquí lo que tenemos es ya la ruta de Valdera Santa Fe ya esto ya es la ruta de verdad y los camiones están siguiendo la estrategia actual la básica la que siguen en la realidad y entonces se van moviendo los puntos rojos a través de la ruta con cierta regularidad a veces unos se alentan a veces unos van más rápido de repente se pueden rebasar que también seguramente les ha tocado que pase y todo parece comportarse más o menos bien allá hay un número que no se alcanza a ver nada que es la recompensa que está obteniendo la gente que es como de menos punto cinco o algo así y de hecho aquí está graficado entonces la primera gráfica la de la izquierda es este la recompensa que obtiene en cada minuto que pasa en el día que esto es la distancia máxima que hay entre los camiones que idealmente sería como de punto dos por la cantidad de camiones que tengo en la ruta y porque el tamaño de la ruta lo tomo como uno no me preocupo tanto por los kilómetros en la gráfica a la derecha tengo un histograma de varias de estas corridas son 100 de hecho y como se distribuyeron en la recompensa total que acumuló en la gente entonces está más o menos como por el 540 un poquito más grande el promedio y tiene bastante variabilidad puede ir desde menos 600 que quiere decir que el camión deja desatendido más o menos el 60% de algún pedazo de la ruta hasta el 500 que quiere decir que la parte desatendida de la ruta es como del 50% entonces aquí faltaría compararlo contra lo que haría un agente aleatorio que saca camiones sin saber que sin ningún sentido pues y sería bastante mejor pero pero no mucho mejor y ahora la pregunta es cómo lo vamos a mejorar y esto se va a poner un poco técnico de repente hay una cosa que se llama Q-Learning que básicamente lo que hace es estimar con varias técnicas el valor que tiene tomar una acción en un estado en particular entonces dado que yo conoce cómo está el ambiente de repente y tomo una acción eso cuánta recompensa voy a acumular gracias a ella y la idea básica es que reiteramos esta ecuación de aquí que se ve bastante intimidante que es la ecuación de Bellman no es tan difícil realmente la R de allá es la recompensa inmediata que obtengo por tomar esa acción y todo el pedazo segundo de acá es el futuro entonces estoy considerando lo que obtengo en el corto plazo más el futuro pero ese futuro va multiplicado por una constante gama que es el factor de descuento eso es muy importante porque en general no queremos que la gente pese igual el futuro que el presente queremos que piense un poco en el presente pero tampoco que descuente por completo el futuro entonces la gama va a controlar qué tanto nuestro agente piensa en el futuro y luego lo que sigue después de la gama el máximo de esto es dado que estoy en el estado y la probabilidad que tengo de que el ambiente evolucione a otro estado y el valor que yo obtendría de tomar la mejor acción en ese estado que es lo que más me conviene hacer eso es lo que está ahí normalmente en Q-Learning en Q-Learning clásico tenemos estados y acciones finitas entonces tengo no sé 10.000 estados 50 acciones bueno menos 10 acciones y simplemente es iterar esta ecuación un montón de veces con las recompensas para encontrar la óptima en este caso sin embargo tenemos una cantidad de estados brutal infinita porque las configuraciones posibles de posición y velocidad son números continuos y no hay manera de decir son tantos podríamos discretizar pero en esa discretización ya estaríamos perdiendo información y resulta que una red neuronal puede aprender muy bien la función Q y bueno una vez que tenemos esa función Q la estrategia óptima va a consistir de en cada estado tomar la acción que maximice ese valor tomar la acción que me dé más valor y bueno lo que hicimos para esto fue implementar la red neuronal siguiendo un par de papers que no voy a ahondar si alguien quiere saber un poco me puede preguntar al rato o más tarde lo único que voy a decir es que para que esto funcione bien la S del estado es muy importante entonces hay que diseñar muy bien el estado lo que hace la gente de DeepMind como está jugando juegos de Atari en sus papers lo que hacen es que ponen a la red a aprender el juego de Atari con todos los cuadros que pasan en el juego una red convolucional que saca features de la imagen y eso lo meten a otra red no quisiéramos hacer eso porque no hay una clara equivalencia entre una imagen y otra cosa entonces quisiéramos diseñar muy bien el estado y eso le puede ahorrar mucho trabajo a la red entonces en este caso la idea del estado es preservar toda la información que le pueda ayudar a la gente a tomar una buena decisión y nada de lo que no en el caso de la ruta por ejemplo podría ser le sirve saber cuántos autobuses tiene para saber si se va a quedar sin autobuses de repente le sirve saber qué tan rápido va le sirve saber dónde están no le sirve saber muchas más cosas que eso según yo entonces el estado fue diseñado con esas características en mente agregados de velocidad agregados de distancia y qué tan rápido van y cuántos tienen y eso se alimentó a la red sin necesidad de la parte de la red convolucional que hacen las personas de D-Mind y cuando empieza nuestro agente gracias empieza a hacer cosas muy malas manda a todos los de allá al mismo tiempo y luego manda dos para allá y luego manda uno y en general lo está haciendo muy mal o sea la gente que está esperando si lo hubiéramos hecho en la realidad la gente que estuviera esperando ahí no hubiera habido revolución entonces no es muy bueno al principio justo está haciendo cosas prácticamente aleatorias pero una vez que aprende un poco más pueden tocar este por favor este ya es el que está entrenado el que está entrenado se parece un poco a lo que hace la estrategia base pero si se fijan a veces saca dos y a veces espera un poco más parece que saca dos cuando quiere que se abarque mucha ruta lo más rápido posible y entonces lo que va a pasar es que uno va a rebasar al otro y se van a empezar a distribuir y en general lo que hace es que solamente saca camiones cuando el otro ya está más o menos lejos faltaría una visualización un poco más profunda de cómo está tomando visiones la gente pero es un poco complicado porque la red es un poco complicada de entender o sea en el sentido de intuitivo de cuándo hace cosas en particular pero lo que podemos hacer es compararlo con cómo le va con el base y lo que vemos es que nuestro agente que es el naranja en general pareciera que en una corrida normal le gana al otro pero más importante que si le gana o no es que no baja tanto el agente base lo que hace es que de repente pierde un montón hace una distribución terrible porque no toma en cuenta no es flexible entonces cuando las condiciones no son propicias pierde un montón de recompensa en cambio el nuestro se mantiene en cierto nivel estable incluso si vemos el histograma el azul es el agente base y el naranja es el nuestro el naranja está un poco más a la derecha eso quiere decir que está siendo en promedio más bueno poquito no muchísimo pero sobre todo es más corto es más consistente no es tan ancho no llega ni a tantos extremos ni tan buenos ni tan malos entonces eso hace que sea un poco más consistente el tiempo de espera y que la gente la gente no es la gente pueda planear mejor sus decisiones porque pues va a saber más o menos en cuanto tiempo va a llegar va a ser más o menos una cosa estable pues bueno en conclusión lo que quiero que se lleven de esta plática si tienen que llevar algo es que nos sirve mucho el reforma de learning para problemas de control y sobre todo nos va a servir mucho si además podemos hacer una simulación más o menos precisa porque no perdemos nada si la simulación es buena y no afectamos la realidad y esa parte es muy importante porque casi siempre el problema de estas cosas es que cuando quieras hacer algo que es crítico te van a decir o sea pero al principio va a ser pura tontería y tienes que contestar sí al principio va a ser pura tontería pues no podemos hacer pura tontería no lo vamos a hacer pues sí tiene sentido entonces con una simulación no tenemos este problema pero de todas maneras es muy importante en algún momento probarlo en realidad esto no se ha podido hacer por una serie de razones que no tienen tanto que ver con el proyecto pero esperamos hacerlo lo más pronto posible y con todo el paquete que incluye aplicaciones y streaming de datos y otras cuantas cosas y me faltó hablar del Kung Fu pero les voy a dejar nada más este este GIF no sé si vieron esta película es Matrix en Matrix hay un momento donde NIO le ponen el casco y entonces le dicen vamos a poner software básicamente le instalan el módulo de Kung Fu y luego se ponen a entrenar con Morpheus en la simulación de este como dojo entonces pues es por eso eso es lo que tiene que ver y gracias bueno vienen las preguntas Adolfo hola buenas tardes yo soy Víctor algo hace algún tiempo tuve experiencia trabajando en el Metrobús de la Ciudad de México en el área de sistemas y este en ese tiempo aprendí que trabajar con este tipo de modelaciones es bien padre tenemos que enfocarnos a la demanda por un nivel cualitativo pero hay un elemento importante que luego a veces no se considera que va a mover todas las propuestas y las programaciones que se hagan para las rutas y es el comportamiento del chofer de cada unidad entonces la pregunta es cómo se tomaría en cuenta en este modelo que tú hiciste que me parece genial te felicito pero ahí yo creo que hay una parte que podemos nosotros investigar cómo se va a mover el chofer porque el chofer va a ir buscando la demanda o sea si el chofer aunque no le quepan las unidades todos sabemos que va a ser a base de una hora si se lo dejamos hasta que él entonces él va a mover todo el modelo el caso del Metro ese es un poco diferente porque el operador pues está amarrado a que si no lo hace como se le dice pues lo pueden correr en el caso del microbusero que pues hace básicamente lo que quiere ¿cómo se consideraría en el modelo esta actitud del chofer? gracias sí como dices en el caso de Metrobus o incluso estos camiones los choferes son empleados entonces no tienen ninguna motivación por ir buscando pasaje que es el problema que hay siempre con los microbuses entonces ellos prácticamente siguen la ruta a menos de que llegue su hora de salida y entonces le aceleran un montón los microbuses son más difíciles porque en efecto pueden hacer lo que quieran pensando en la demanda entonces ellos van a buscar la demanda lo que se podría hacer en este caso lo que en este momento estoy pensando no necesariamente es la mejor idea es que podrías implementar a estas personas como agentes que van a intentar maximizar la demanda y entonces tú como sistema lo que quieres es maximizar maximizar tomando en cuenta que ellos van a estar maximizando su propia demanda tal vez es menos de maximizar de tú como sistema decir que hacer y más de cómo diseñas la recompensa que obtienen ellos por ejemplo tiene cierto sentido que los hagas dueños de su propio camión o que por lo menos sean ellos los que reciben el beneficio directo del pasaje porque en teoría eso hace que den un servicio pero al mismo tiempo no es tan bueno porque tienen ahí algunos vicios entonces si se pudiera diseñar lo que ellos reciben a cambio del pasaje que no sea nada más el pasaje que están coleccionando menos los gastos que tienen todos los días tal vez eso se pueda mejorar tal vez es más un diseño de cuál es la recompensa que obtienen ellos y ver cómo te va con esa recompensa que tanto maximizarlo tú como sistema yo tengo una pregunta relacionada a no te veo hasta allá relacionada a la cuestión de la red neuronal alguna vez entrené el ejemplo que mencionas para jugar el juego de pong y la computadora tardó 5 días en poder ganarle a la gente a la gente artificial original ¿cuánto tarda tu modelo en entrenarse para tener un desempeño correcto? obviamente que si lo dejamos un buen rato va a ser mejor el que yo mostré ahí se tardó como una hora y lo que pasa es que en el caso que dices gran parte del problema es que tú estás metiendo todo el juego de pong completo a la red y entonces con la red convolucional estás sacando las características de la imagen que hacen que la gente sepa si le está yendo bien entonces hay dos problemas uno es maximizar una vez que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo pero el primero es de qué se trata el juego a él nada más le pusieron la imagen y tiene que aprender el juego y luego tiene que aprender cómo es jugar bien entonces tiene que hacer dos cosas aquí yo me estoy saltando eso porque nada más está aprendiendo cómo jugar bien y no cuál es el juego el juego ya se lo dije yo porque lo estoy pasando el estado directamente entonces por eso es un poco más rápido claro que si lo dejo días capaz que lo mejora bastante y un poco eso me lleva a la otra duda que era ¿intentaste discretizarlo antes de usar la red neuronal o fue directamente aplicar el este el la francamente no lo intenté porque pensé que iba a tomarme más tiempo buscar la discretización ideal que simplemente aventárselo a la red y que la red hiciera cosas aunque me tardé bastante en aplicar todas las recomendaciones de los papers son papers muy densos ah gracias ya no pero muchas gracias felicidades gracias muy buenas tardes hay unas cosas para realizar simulaciones que se llama open street map consumo y python yo creo que un poquito te pudiera haber aligerado un poquito la carga para para mostrar tus resultados ok y un poquito hablando del modelo que planteas en la universidad autónoma de sinaloa estamos haciendo optimización de rutas utilizando modelos de teoría de juegos y será muy interesante ver cómo se puede aplicar tu modelo hacia un modelo de teoría de juegos y hacer una comparación entre ellos estaría increíble si quieres escríbeme por ahí ya quitaron mi twitter pero pero escríbeme y muchas gracias ¿cómo? soy el sitio de la información ah ok perfecto ¿alguna otra pregunta? no ah ok perdón gracias todos estos datos que estás generando los piensas como publicar como dejar que alguien los obtenga por un API o algo así generar como apps me encantaría sería ideal no depende tanto de mí porque los datos no son míos son del sistema de movilidad 1 entonces quien tiene que hacer dar la bandera verde para liberarlo serían ellos también me encantaría liberar el código si es que también es algo que se puede hacer pero depende mucho de que ellos estén dispuestos sobre todo los datos el código tal vez sí depende de mí pero los datos no ok gracias va perfecto pues muchísimas gracias Adolfo gracias antes me pidieron que hiciera esto yo trabajo en Datan que es una empresa de ciencia de datos y de tecnología artificial y en este momento he hecho patrocinio el dato de ahí en este momento estamos buscando científicos de datos e ingenieros entonces si a alguien le interesa entre a la página o escríbame y podemos ver si algo sale padre aplausos gracias